En Bélgica, un grupo de científicos ha anunciado el descubrimiento de un anticuerpo capaz de neutralizar el COVID-19 y el origen estaría en este animal, una llama. Es importante porque podría ser nuestro anticuerpo, podría neutralizar el virus COVID-19. Es un anticuerpo especial que tiene su origen en la llama y es un anticuerpo inusual. Creo que hemos encontrado un punto vulnerable del virus que se inhibe mediante este anticuerpo animal. Podría tratarse de un paso importante para el desarrollo de un posible fármaco antiviral contra el nuevo coronavirus, pero no es lo mismo que una vacuna. Nuestro descubrimiento con este anticuerpo no es una vacuna en sentido estricto. Las vacunas solo se pueden aplicar esencialmente a las personas sanas. Con un antibiótico como el de nuestro descubrimiento, se puede brindar inmunidad y protección inmediatamente a un paciente o a una persona potencialmente expuesta. Según los investigadores, un nuevo tratamiento antiviral llevaría medio año. Mientras, aconseja a todos que se queden en casa, aunque ellos no puedan hacerlo. En el laboratorio estamos tomando precauciones porque tenemos que trabajar juntos para avanzar en nuestra investigación. Usamos mascarillas protectoras simples. Y ahora mismo me voy a poner la mía.